bueno pues te vamos a hablar del arte o la decoración en tu tablero o tu máquina que ya sea una bar tab o una falsa vamos hola qué tal bienvenido a retro gaming time ya se conservamos muy buenos días querida familia jugó una hoy vamos a hablarte un poquito y todos algunos pequeños tips acerca de el arte en tu bar tab ya sea bar tab es lo mismo que una bar tab y una table tab es lo mismo solo cambia el nombre table tab porque se pone arriba de una mesa bar tab porque se pone en la barra ya sea de un bar bueno esta es una bar tab o una table tab esta la construimos aquí te acuerdas de la primeras que hicimos que tiene un red verde el arte que tenía eran las que comanías de tetris muy sencillas sencillitas me costaron creo 15 dólares nada del otro mundo estas por el contrario me costaron 55 dólares más taxes así que me salió como por ahí por 60 dólares más o menos de las todas las ninjas oye pues se ve muy padre no te mira vamos a mostrarte si el salla side art se llama o el arte de los lados que tampoco es de los lados también viene del frente esta viene con un una plaquita de te acuerdas de esta parte bueno muy este muy famosa está la encontramos en las máquinas aquí aquí arriba el marquí el de la base donde van los botones la de este lado si mira y por supuesto la de acá atrás algunas de ellas traen hasta para acá abajo mira aquí así entonces algunas de ellas traen para este lado la izquierda o lado derecho frontal la base de los botones y el frente está la más traía marquí de la luz la base y los costados te digo eso cuestan 55 dólares pero con taxi ya te cuesta como 60 dólares a tu casa también la puede encontrar en amazon en ebay ebay no encontré la de expresa así que pero también la puedes encontrar en tu comunidad donde puedas encontrar una imprenta o lugares donde imprimen y hacen todo ese tipo de cosas impresiones ahí te aseguro que también este podrás encontrarla ahora las que ya compras hechas tengo por ahí una tienes que asegurarte cuál es la que quieres full size quiere decir el tamaño completo bar tab esta es esta también una se llama mid size talla media bueno esta que están aquí por ejemplo es como esta que te voy a enseñar aquí las cuentas vienen en algunas planellas pero con la medida con el diseño de estas que van aquí te recuerdo te recuerdo que esta la compré 70 dólares por ella si el el mueble pero había que ponerlo junto no era de los que se ensamblan fácil es un mueble prefabricado pero nada no no venía con para hacerlo fácil y al malo sencillo este tú mismo tenías que hacerle los agujeros ponerle tornillos o clavos de pegamento como quieras ellos nomás te daban el mueble y ya arreglate como puedas lo que sí este decimos esto no me acuerdo si ya venía ya venía este bueno entonces la comunidad que tenía pues era sencilla de 15 dólares pero yo quiero una así pues ya se ve mucho más bonito verdad mira es ser más guapetana ya se ve mucho más aparte el marquise lo cambiamos y injunio si aquí se llama así ingenio es lo que se necesita para poder tener una máquina como ni tuarte entonces digo esta es una de ellas si el lado izquierdo el lado derecho el templo y del marquín e el de la base que va de este lado aquí así entonces y además de hacer los hoyos bueno este igual me costó lo mismo hay algunas otras que traen aquí había una que por ejemplo del mismo precio que estas pero traía la parte de abajo pero traía así de los avengers y muchas fotos de los ambientes de los avengers en nuevo la como parte de una película aquí y otra parte otra película acá y no me gustaba estaba como muy este demasiado llena de stickers como le digo mi bro no es que hay gente que le gusta mucho los stickers a mi bro no le encanta llenar de stickers sus cosas su máquina la llenó de stickers a mí también pero hay diferentes gustos y bueno ya lo que vamos a hablar el día de hoy otra de las formas que puedes hacer la puedes barnizar por ejemplo si no tiene color la barniza solo la pintas puedes pintar la de color que quieras con pintura vinílica de esta pintura de agua porque se les dice a perder tu material bueno entonces mira si te das cuenta estas dos comunas que como niñas le quitas mira aquí viene un pelón sí la abres y a pegarla ya luego le quitas esta lo demás en los recortas para usar este tipo de cosas para necesitar una navaja ya sea como dicen allá en un cúter una yo utilizo una de estas y hace un poquito de agüita no es necesario pero sale más rápido yo le pongo un poquitito de fabuloso tantito no más para que resbalen bien las alcomanías o un poquitito de shampoo muy poquito nada más después una gomita ya sea una tarjeta de crédito o un trapito para que lo ves quitando esto siempre trata de conseguir un trapito una trayecta limpia aún de preferencia un trapo de microfibra microfiber microfiber rack se dice bueno ahora si eres bien chicho de los que son artistas ya de veras así dijo pintura y pincel la pintas ya le pones el arte que tú quieras bueno ahora la parte barata y que mucha gente hace también eso también quiere hablarte de ello una de las cosas que mucha gente hace cuando venden las máquinas lo hacían mucho anteriormente ahorita ya como que ya se modernizó la gente más pero antes era de que ver aquí tengo no un poste también se puede si no tienes dinero y construyela como puedas y agárrate donde puedas que lo que aquí te enseñamos este es un póster bueno pues mostrarte no vas a no vas a necesitar solamente uno vas a necesitar por lo menos tres uno aquí otro de este lado y otro para acá así que vas a necesitar tres postes tal vez cuatro si quieres ya ponerle aquí arriba tú es tu decisión pero ponerle un poste lleva lleva sus desventajas imagínate esto es un póster de griffindor cuando más te alcanza para un solo lado lo vas a necesitar tengo tres postes cómo lo pegas bueno puedes usar pegamento blanco pero te recomiendo te recomiendo que uses pegamento de spray si multipurpose multipropósitos le pones spray y ya le pones tu tu póster y además con la navajita pues le cortas los lados cuando le hayas puesto el póster te vamos a enseñar a hacer todo esto vamos a hacer una máquina vamos a hacer una máquina de las que son de súper lujo y te vamos a enseñar paso a paso un vídeo por cada cosa para que salgas de aquí hecho una bala bueno el de póster ahora ya que está pegado pues vas a tener que ponerle al póster ya sea crystal clear o barniz para que como es papel no te vayas a despegar la pintura y te dura más en el póster el problema es que pues es un trabajo muy sucio y al momento de que algo lo quieras cambiar por ejemplo que tienes un un mueble de máquina de que pero las posibilidades son infinitas puedes hacer un montón de cosas con ellas la más cosa de que tengas ingenio creatividad bro no necesaria que tenga mucho dinero sino que tengas un poquito de cabeza cuando termine le pone ya te digo le pone el crystal clear o le pone el barniz ya le cortas se ve bonito cortas perrón ahora quiere que sea más perrón si le pones el póster los plásticos del póster cuando compras pósters así más cariñosinos pues te traen un plástico le puedes poner plástico ahí también ya no más ya sé que la tornilla es con cuidado mucho cuidado con estos porque estos plásticos son muy muy delgaditos y se rompen así que ha usado ahí entre más gastes dinero para ponerle arte a tu máquina que menos difícil te será esta es la parte más fácil la forma más fácil pero una de las desventajas es que como ya vienen así tienes que asegúrate que tu máquina venga con este diseño porque si viene con esa de que hasta acá arribote y luego una parte así grandota la frente de las frentonas y luego aquí todo alto pues no te van a alcanzar estas estas son para este modelo lo que puedes hacer te compras una te digo esta me costó 70 dólares el mueble de los prefabricados el más barato 75 me tardó como dos años para que me lo mandaran ay bueno pero lo logramos mira hoy hace muy bonita el día de hoy mira entonces si vas a hacer una y vas a encargar de estos pues recomiendo que es así ahora si haces una de las más cuadradas y a tu manera una costume se llaman no personalizadas cuando personalizas una máquina por ejemplo el mismo mueble pero le pones cosas a tu manera esto se llama personalizar la costume es la que haces a mano y no se parece a nada no está el mueble exactamente como este tal vez esté más alto más bajito más largo más de aquí más gordo la costume es hecha a mano y no está hecha como con moles por eso una máquina costume es mucho más cara que una prefabricada porque la costume cuesta mucho más trabajo requiere más tiempo y requiere más paciencia las prefabricadas pues nomás armas, 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 armas y pones cosas juntas y vámonos a diferencia de las costume que las costume con la maquinita y alejar con la mano papacito y a rezanar y entonces también también quiero que entiendas que cuando alguien te vende una máquina costume es porque sobre todo tiene dinero para pagar una costume que no es lo mismo que la prefabricada prefabricada es mucho más fácil de armar por eso cuesta también buen dinero digo los muebles entre más rápido la armes más te costará una costume pues el que posiblemente el material no cueste tanto como esto pero el tiempo el tiempo es demasiado bueno ahí está el problema con el de los posters es que luego con el sol si la tienes afuera se empiezan a a decolorar y el barniz empieza a cambiar de color si le pones crystal clear estarás bien pero te digo es lo más barato y no tanto porque pues ya compras el crystal clear y el pegamento y la navajita y el tiempo pues entre menos te cueste más tiempo y más trabajo te costará eso quiero que lo sepas te será barato si pero te costará más tiempo ahora mira hay otras esa se llama mill size tamaño en medio esta es como para las las one up las uno up dicen por ahí las que valen 200 dólares ahora mira hay unas que valen 200 300 dólares que compras en woman las one up traen un solo juego pero las puedes mejorar le puedes poner esto y aquello después de eso no te saldrá en 200 dólares de verdad te costará más cara depende de lo que le pongas y cuánto la la enchules vamos a decirle así entonces esta de medio size son para otro tipo de no caben aquí mira si te va a faltar calcomanía ahora lo que puedes hacer cuando haces una una máquina tú mismo y no tiene esta esta fisonomía que ya está más rentona más grande más alta te digo puedes ir a donde las hacen noe fue lo que hizo noe le puso el el marquis le puso marquis si creo que si y el faceplate también esta parte de aquí de la base el mismo la mando a a hacer a su gusto de él con un montón de cacomunías como mi bro le gustan así que esto decisión mira esto tiene un igual print una de cada lado asegúrate de que cuando vayas a encargar ese tipo de arte que sea de acuerdo al mueble que tienes si ya te digo puedes hacerlo de esta manera que muy costoso pero el material es muy bonito y es como un plástico muy suavecito necesita mi padre muy fácil de de poner a diferencia de que si le pones un poste porque si le pones el poste una vez que lo pongas ya no se quita y esto todavía lo puedes quitar si quieres acomodarlo y bueno tiene muchas ventajas está bien hecho es muy fácil de poner es muy fácil de de dejar ahí de pelos o sea entre más te cueste mejor te quedará ya te lo dije es tu decisión que es lo que quieras ya voy nada más ya me estaré bien a tener a 14 minutos pero te dimos una idea ahora si eres un artista bro ah olvídate de esto que muchas veces muchas veces yo a mí no me gustaría tener una así en mi sala porque pues está como muy muy placosa me gustaría más tener una más este como más elegante vaya aquí más bonita que vaya de acuerdo a lo que aquí necesito esta es la que tenemos en el cuarto de los niños es el de los era de los peques vaya así que bueno pues es tu decisión ya sabes te voy a dejar unos links donde puedes encontrar este tipo de cosas estas sobre todo que son las que yo yo utilizo se ven muy padres vale la pena pues me quitan mucho tiempo y la dejan de la manera que que yo recuerdo porque yo me acuerdo que vi unas máquinas grandes antes las full size y traían este este emblema y aquella de ella esto que tengo que es muy muy famoso entonces se ve muy escupido no está nada mal cuídate mucho por ti yo soy José Ramón hoy es viernesito viernesito alegre pásatela bonito échale muchísimas muchísimas ganas logra tus propósitos hay cosas que se pueden hacer en parte si tú te lo propones solo cosas que te lo propongas bro no te rindas no seas cobarde ve con Dios bye